Cinco ecuatorianos capturados hace semanas atrás fueron dejados en libertad. A ellos se les acusaba de narcotráfico, sin embargo, pues el juez a cargo del caso dijo que no había pruebas que los incriminaran. Por tal motivo, ellos han quedado ya en libertad. El juez séptimo de primera instancia penal, Adrián Rodríguez, resolvió dejar en libertad a los cinco ecuatorianos capturados el 19 de agosto pasado en un hangar privado del Aeropuerto Internacional Aurora con 405 kilos de cocaína, declarando sobre seguimiento el caso contra los extranjeros, quienes serán enviados a Ecuador en los próximos tres días hábiles. El embajador de Ecuador, Galo Holguín, al ser notificado del fallo del juzgado séptimo, manifestó que se hizo justicia, pues la tripulación ecuatoriana se encontraba libre de todo delito. Cuatro de los siete guatemaltecos que se encuentran implicados en este hecho fueron enviados a juicio por el delito de tráfico internacional de droga, mientras que los otros tres quedan pendientes por motivos de no poseer un abogado defensor. En los pasillos de la torre de tribunales se rumoraba que el fallo podría deberse a las presiones que el gobierno de Ecuador ha venido efectuando durante las últimas semanas a su par guatemalteco. Los doce sindicados fueron capturados en un operativo en el Aeropuerto Internacional Aurora, cuando un avión procedente de Ecuador aterrizó en el Aeropuerto Internacional Aurora, y en su interior fueron localizados cuatrocientos kilos de cocaína durante un operativo efectuado por la Policía Nacional Civil en el hangar L16. Con ayuda de perros entrenados fue inspeccionado y se detectaron los estupefacientes en dieciséis maletas. El cargamento incautado estaba valorado en cinco millones de dólares. ¡Suscríbete al canal!